En mi afición por visitar lugares desconocidos y poco turísticos de Colombia llegamos a un pueblito donde sin tener nada planeado conocí cómo fabrican las ruanas y los sombreros aprecié hermosos paisajes y encontré hasta elefantes blancos esta es la realidad de Colombia que nadie cuenta bienvenidos hoy me vine a visitar el municipio de Gachantiba, Boyacá este pueblo desconocido considero yo se encuentra muy cerca de otros municipios bastante populares como Villa de Leyva, Ráquira, Moniquirá pero ustedes saben que a mí me gusta visitar pueblos poco turísticos así que vamos a ver qué nos encontramos bienvenidos lo primero que hicimos fue visitar el hogar de la señora Auranely que muy amablemente nos recibió y dio a conocer su trabajo pues yo hago las ruanas abiertas, cerradas maxirruana o ruana normal, cuatro puntas y hago bolsos también ¿cómo funciona? ya veo que yo estoy viendo que este es su equipo de trabajo, ¿verdad? sí señor, este es el telar, contiene tres, cuatro, cuatro pisadas cuatro pisadas, ok ¿qué son las pisadas? estas ¿estas? estas son las pisadas o sea que su merced va trabajando con los pies trabajando con los pies y con las manos con los pies y con las manos y luego ya que así va uno pasando la cañuela la cañuela que esta se llama esto se llama una cañuela listo cañuela, ok ¿y esa qué función cumple? esta se llena de lana luego se pasa a la bala esta es una bala, se llama una bala excelente, esta es la bala y luego se coloca ahí, llenita de lana y la enhebramos acá, la pasamos por acá excelente y ella va entregando la lana a medida de que uno la va la va trabajando, entonces ella entrega la lana y luego queda solita solita así y se va convirtiendo como tal en esto, ¿cierto? en la ruanita, en la tela en este momento su merced está haciendo una ruana una ruana, sí señor señora Aura, qué chévere conocer un poco pues del proceso que hay detrás de esta prenda vestir que muchas personas utilizan en Colombia ¿hace cuánto está fabricando ruanas? como 30 años bastante ¿nos puede mostrar un poquito por favor? sí señor, como lo trabaja pues ahí estoy trabajando esta ruanita que la tienen ella como encargadita esto para trabajar esto va en... con las pisadas allá es donde se mide la lana acá se mide la lana la cantidad que uno vaya a hacer en este tambor ¿y usted de dónde saca toda esta lana para poderla trabajar? la compro, la hilo, me la ayudan a aislar porque eso todo comprado ¿es un trabajo muy pesado? sí señor y acá se mide la lana y luego se pasa por estas lisos y yo los llamo agujas se pasan las cebritas super chévere sí y luego se pasan allá y este es el peine y luego allá hay una varillita donde se amarran y ya se empieza a tejer y la verdad que estas son de las cosas más bonitas del campo es lo que más me gusta cuando visito los pueblitos llegamos, nos atendió super bien me dijo que si quería un poquito de cuajada y yo claro que sí y me da tremendo plato de cuajada con melado muy muy grande me daba de tomar, mejor dicho de todo yo ya no podía más pero muy muy cálida después de conocer esta ardua labor me contaron que en otra finca fabrican sombreros típicos de la región ahora llegamos al hogar de la señora Alba señora Alba ¿cómo se encuentra? muy bien, gracias a Dios me contaron que su merced fabrica sombreros ¿es verdad? sí señor, yo trabajo los sombreros tapia pisada ¿de qué se trata? ¿cómo es todo este tema? el tema es que el sombrero lo llaman así porque este sombrero viene desde los digamos desde nuestros ancestros, desde antes muchos años atrás entonces hacían, las señoras que hacían esos sombreros hacían una trenza muy finitica, mucho más finita que esta entonces imagínense cómo queda un sombrero puntada sobre puntada pues por eso lo llaman el tapia pisada ¿y de dónde sale pues este material como tal para... ese es el pique, ese es el pique y con eso trabajo los sombreros, o sea los voy cociendo el proceso, este es el palmecho el palmecho es una palma muy parecida al ramo él se corta, nosotros lo cortamos cada año porque pues como se corta es el cogollo, o sea, no el cogollo sino la hoja que viene que está cerrada, la que ya está abierta no nos sirve sí entonces el palmecho se corta en la montaña, se corta, se desgaja y se trae las hojas es únicamente esto entiendo llegando acá a la casa, pues como vamos varios, entonces traemos, digamos que nos traemos unas 100, 200 libras, 300 cuando vamos varios llegamos acá y lo hacemos ataditos pequeños y lo cocinamos él nos toca cocinarlo, que esté hirviendo la olla una hora para que quede el palmecho blanco y que nos quede durar, que dure un sombrero, que no se acabe tan rápido ¿cuánto tiempo aproximadamente te demoras haciendo? después de tener el palmecho seco, que él toca ponerlo a secar bajo techo haciendo la trenza duramos 8 días ya teniendo el palmecho, digamos, lo procesado, rajado entonces ya pasamos a hacer la trenza duramos 8 días haciendo una trenza para un sombrero así como este ¿esto es el resultado final? después de hacer la trenza, entonces comenzamos a coser el sombrero muestrenos un poquito de cómo es este es el inicio, digamos, el plan del sombrero acá como se da cuenta, las caúllas están torcidas especialmente nosotros no perdemos este pedacito sino que lo colocamos acá y ahí vamos cosiendo ¿siempre es una labor a mano? todo es a mano todo desde ir a traer el palmecho hasta hasta terminar el sombrero queda muy bonito me parece que quedan muy bonitos que es un gran trabajo se nota pues la dedicación y qué bueno que apoyemos nuestros productos nacionales queridos seguidores yo estoy seguro que ustedes al igual que yo toda la vida se han dado cuenta que las moras son de color rojo pero resulta que en Gachantibá me llevé la sorpresa que también existen moras blancas Don Orlando, ¿cómo así que existen moras blancas? eso yo no lo sabía muy buenos días para ustedes mi nombre es Ángel Orlando Merchan Castillo soy moricultor orgánico tengo una matica de mora blanca que es, como le dijera yo la matica, la mora es el... sorprendible por su tamaño su sabor tiene un sabor muy agradable esta morita hace 12 años que me hice a ella permítame Don Orlando si señor, bien la puede saborear la puede probar miren, miren el color yo realmente soy un poco malo para las frutas ácidas de hecho normalmente no me como una mora así vamos a ver si esta es ácida o dulce tranquilo, se la puede saborear, la puede gustar de verdad que nada ácida muy dulcecita tiene un sabor diferente como esas moritas que uno encuentra en el monte diferente a las que uno compra siempre sabe algo así muy buenas la verdad si vienen por acá a Gachantibá tienen que venir acá a la finca de Don Orlando a conocer finca del Carmen a conocer las moras blancas y a degustarlas cuando llegué a Gachantibá me llamó la atención su iglesia su forma es completamente diferente a las demás el quinforero conocido como el poeta boyaco nos contó el porqué de tan diferente arquitectura según la historia de este templo los planos iban para Barranquilla o Santa Marta posiblemente iba a ser una basílica por eso la amplitud la altitud y todas las celosías de ventilación dice que unos estudiantes de arquitectura estudiantes de ingeniería aquí de Gachantibá venían de sus estudios en Bogotá bajaron por Arcauco entraron a un local a tomar juguagua panela y encontraron unos planos abandonados la noche anterior habían estado por ahí unos ingenieros arquitectos que llevaban los planos y se discutieron se pelearon y los echaron del negocio y dejaron los planos abandonados y entonces los muchachos estudiantes de arquitectura e ingeniería encontraron los planos y dijeron Gachantibá está sin templo entonces trajeron esos planos y lo decidieron hacer el templo de Gachantibá con esos planos unos datos muy curiosos Don Elkin Don Elkin a mi me llama la atención su pinta su vestimenta muy tradicional de la región cuéntenos no sé qué lleva puesto hoy esto es el traje típico boyacense esto es esta con el sombrero de palmiche o palmicho sombrero de tapiapit original de Boyacá los grupos carranjeros muestran con orgullo el sombrero de fieltro pero ese sombrero es italiano el original de Boyacá es de palmicho y la ruana de lana de oveja este es un tejido que ya no hacen esta ruana puede tener entre 90 y 95 años es herencia del bisabuelo la sigo portando como ser parte representante de la cultura en Gachantibá la capotera o maletera el bastón las zapagatas blancas la camisa de cuello de borda es tanto diferente porque en sí el traje más se usa es la camisa blanca y el pantalón negro de rayas para visitar los demás lugares un habitante del pueblo me movilizó en moto por las complicadas carreteras de trocha que encontramos en gran parte del país llegamos a la laguna a las coloradas cuentan los campesinos que hace más de 70 años era muy pequeña pero con el tiempo las fuertes lluvias y temporadas de invierno aumentaron la cantidad de agua hoy en día está adornada por gran biodiversidad de fauna y flora si ustedes llegan a visitar Gachantibá y les gusta la naturaleza pueden venir a la reserva natural y cascadas los tucanes un lugar para conectarse con la naturaleza hay dos cascadas muy muy bonitas en estos días ha hecho bastante verano y no se ve pues con tanta agua pero apreciarlas es increíble de verdad que es un lugar bonito para las personas que les gusta la naturaleza otro dato importante sobre Gachantibá es que cuando pensamos en el departamento de Boyacá nos imaginamos clima frío frío y nada más pero este es uno de los municipios donde también hace calorcito y es un clima muy agradable porque no es extremo es perfecto para relajarse y si ustedes están en la ciudad y quieren algo diferente pueden venir acá pero este bonito pueblo no se salva de los elefantes blancos y obras inconclusas lamentablemente esto encontré recorriendo la parte rural del municipio de Gachantibá llegué a su frontera con el municipio de Santa Sofía Boyacá y estoy en este puente que atraviesa el río Moniquirá Moniquirá lamentablemente este puente es como en muchos lugares de nuestro país un elefante blanco más acá toca tener cuidado pues al pasar porque las tablas están separadas y se construyó pues para comunicar estos dos municipios pero actualmente no sirve por lo siguiente miren bueno si uno atraviesa el puente quizás en moto se va a encontrar con esto llegamos a esta parte donde simplemente nos conecta con nada porque acá lo único que hay es pues árboles parece que estamos en una finca acá no hay una carretera que nos lleve a Santa Sofía nada más miren para bajar acá como toca tocas con un brinco así así pasa con muchas obras en nuestro país con muchos puentes que escuchamos en repetidas veces en las noticias que lamentablemente hasta se caen después de visitar la laguna continuamos el recorrido descendimos y llegamos a los límites con el municipio de Moniquirá en esa parte encontramos un puente bastante antiguo tiene muchos años fue construido en piedra desde la época de la colonia y hoy en día se mantiene intacto acá lo más irónico es que al lado hay un puente moderno que no conecta con ningún lugar supuestamente era para que las vías quedaran comunicadas entre los dos municipios pero está ahí y no cumple ninguna función apenas están las bases estamos muy cerca del municipio de Villa de Leyva y resulta que en esta zona nació el municipio de Gachantibá hay unas pequeñas ruinas donde fundaron el pueblo acá había un asentamiento indígena y llegaron los españoles estamos con don Hernando que ha habitado esta zona durante muchos años don Hernando nos puede contar por qué el municipio no siguió creciendo acá y lo tuvieron que trasladar a la parte conocida de Quebradas donde está hoy en día bueno pues yo tengo entendidas varias versiones hay una versión de que era muy cerca al límite con el municipio de Villa de Leyva entonces buscaron el epicentro del municipio y lo trasladaron para allá otra versión es que hubo una epidemia como la que acabamos de pasar una pandemia como la que acabó de suceder con nosotros otra versión es la falta de agua construyeron el pueblo pero no no tuvieron muy en cuenta el agua les tocaba ir hasta el río a traerlo en vacías y en qué año sucedió eso más o menos en 1715 bueno hace bastante tiempo amigos y me di a la tarea de averiguar con el propio alcalde del municipio para ver qué ha pasado con tantos elefantes blancos estamos acá con el alcalde señor alcalde porque existen puentes que no conectan con ningún lugar porque existen edificaciones que no tienen ningún uso efectivamente Kevin esto se le todo blanco se debe a la falta de recursos nosotros como administración no tenemos los recursos suficientes para invertir y pues terminar por un lado por otro lado algunos tienen procesos judiciales penales porque son materia de investigación precisamente por falta de planificación en su momento cuando se hizo el proyecto o se inició la obra no se contó con los recursos suficientes para hacerles por ejemplo las letras a los puentes o para terminar la edificación durante el desarrollo de la construcción fue faltando recursos y pues no pudieron terminarlos porque yo llegué y no tuve recursos para adicionarle o dar por terminadas estas obras y otras son obras muy antiguas que ya como les dije antes son materia de investigación la comunidad nos comentó que la construcción de este acueducto veredal lleva más de 20 años señor alcalde que ha pasado como va este proyecto hoy en día pues este proyecto la governación del departamento de hoy acá asignó alrededor de 3.200 millones para llevar el agua a la parte alta tiparuco y mogote en estos momentos en coordinación con el municipio estamos invirtiendo además unos recursos y reparando algunas redes con unos por un valor más o menos de unos 700 800 millones y esperamos llegar alrededor de unas 4.000 personas tenemos alrededor de unos 600 suscriptores y se está adelantando de este proyecto yo creo que por ahí en dos meses ya está llegando el agua a los sitios que hacen parte del contrato que inició la gobernación del departamento pues para poder cumplir con este proyecto así terminó mi aventura en Gachantibá, Boyacá visitando la parte no turística de nuestros pueblos cosas buenas y no tan buenas que hacen parte de la realidad de Colombia deja tu comentario y suscríbete para más videos